Hola a todas y a todas, bienvenidos de nuevo un día más al canal Un día más a la compra semanal Pasa como si no, es cojeando Y bueno pues nada, hoy la compra ha sido en Mercadona como siempre, 71,28 Y bueno pues vamos a empezar, el precio y ya está, aquí está, mira Yo es que ya cuando me clavo, me clavo Una botella de agua acuarel, 1,14 porque todavía tenemos dos ahí dentro Nuestro quita manchas preferido por excelencia, 2 euros Ya sabes que quita todo tipo de manchas, de vino, tomate, café, fresa, de potito, de aceite, chocolate 1,51, Coca-Cola 00, una vamos reduciendo Suavizante floral, 1,79 La verdad es que el otro es el blanco, no me gusta nada porque no deja ningún olor Este sí me gusta mucho más, así que he vuelto a comprar este Aceite, 320, agua fuerte, sal fumado, 75 Pues para las tuberías y todo eso, para desatascarla un poquito ahora que ya viene la lluvia y todo eso Faire este, lavaplato, 1,99 Que caro, puedo dar uno ¿Estás seguro que tú vas a dar 1,99? Valdrá 90 99 Ah, 99 Murlos de pollo para hacer sopita de pollo 2,15, estaba 2,75 el kilo, 782 gramos Secreto de cerdo, que sabéis que me encanta hacerlo a la plancha 2,48, estaba 5,90 el kilo, 421 gramos Lo he cogido así finito porque luego no me gusta tan gordo porque cuesta mucho que se haga bien Carne picada de pavo pollo, 3,20 Hace mucho tiempo que no vamos a comprar la carnicería donde nosotros nos compramos Cuando le toque a mi tía volver a comprar y ella compraré allí una buena remesa Así que le sigue tocando comprar aquí, 3,20 Recambio de ambientador infantil, 1,90 9 Me he listado de verduras, 1,9 para echarse al arroz que estoy probando hacerlo en la olla rápida Copos de avena, 81 centímetros, que ya sabéis que me hago el pork rice de avena que está súper bueno He preparado de puchero, 1,34 He cogido este que era el que menos zanahorias tenía Y bueno, todo esto lo pico y lo he hecho para el puchero Pizza 4 quesos, 2,99 A esto últimamente no nos podemos resistir Cereales para David, 1,39 Champiñones laminados, 79 centímetros ¡Cómo llueve! Dos potitos de pescado porque cada vez que voy a Carrefour está todos los potitos súper vacíos No hay casi nada Así que bueno, está lloviendo mucho, seguramente escucharéis la lluvia Verduritas con berluza Y crema de bechamel con lenguado Pan bimo para David, 59 centímetros Pan bimo integral, 0% sin azúcares, 1,9 Arroz sabros, 1,62, que es el que más me gusta activamente para hacer el arroz Queda súper meloso y me encanta Es de grano redondo Estropajos estos azules, 80 céntimos Salva uñas Pechuga de pollo graseado, 1,89 Ya sabéis que este es el desayuno que por excedencia me hago con tomatitos rallados, aceite de oliva, pimienta y orégano Y está buenísimo Batidos para el enfermo, 1,35 Aunque yo también me tomo alguno Chocolate ¿1,25? Sí Pues lo han subido Chocolate sin azúcar, 1,25 Lo han subido, entre mayo 1,24 Pero también es verdad que ahora es más gordito Vale, le he comprado estos yogures Adai Naturales Que son los únicos que he encontrado que llevan menos azúcares No llevan conservantes No llevan azúcares añadidos Estaba todo para beber Se lo he comprado natural Aunque también había multifrutas Pero lo he comprado natural porque voy a intentar hacer yogures caseros en casa para Adai Con esto Y leche Pequeto Así que a ver qué tal nos sale Este vídeo es de hace dos semanas Ya no le damos esos yogures Le doy directamente yogures normal natural Porque le pregunté al pediatra Y me dijo que estos yogures no suelen ser de continuación al 100% Hay un informe de la OCU en internet que podéis leer Así que qué preferible Adela es yogur natural Y ya está Así que eso es lo que hemos hecho nosotros 1,90 Me he comprado mi galletita, 1,65 Porque hacía mucho tiempo que no las compraba Y digo, mira, me las voy a comprar amiguito este Que tengo de comer 3 latas de tomate natural triturado 45 céntimos Aquí hay dos, pero ahí hay uno Sí, porque tú utilizas mucho y luego tú me estás pidiendo Coca-Cola es para mi tía que se las debo 1,24 Caldo de verdura, de este a sí 44 céntimos, muy baratito Me he comprado una Raffler Que me apetecía, 35 céntimos De verdad tiene poquito de alcohol Pero hoy me gusta mucho Garbanzos, 54 céntimos Compro un bote pequeño porque a la sopa de pollo Otro día le he hecho garbanzos como un puchero Servilletas, 92 céntimos Pañuelos, 98 Que ya no tenía Algodones, esto me he comprado estos grandes Porque los chicos utilizan 3 o 4 Así que 2 euros Atún claro en aceite de oliva, 2,15 Os recomiendo comprarlo porque se nota mucho la diferencia del de aceite vegetal al de oliva Tonetes, 1,20 Disco de maquillante, 1,70 Ay mi niña Ah, entonces que me has dicho antes Disco de maquillante, 1,70 Que de ahí se ha confundido Es que yo que 2 euros no vea Tesorante de nivel invisible, 2,15 en spray A mí me gusta echarme en rollón y luego en spray Espagueti integral, 89 Una rosca de cacao Pues tío, tonetes, ya me has dicho antes el precio, David, te estás liando Te choco crujiente ¿Esto es la tableta? Ah Vale, así sí Pues dime el de esto Ese 1,20 no es Un euro Un euro los tonetes Me habéis comido, David Y chocolate crujiente, 90 Chocolate crujiente, 90 Inauguramos la temporada de turrón y nos vamos a quitar la ansiedad Con esto, bueno, hoy es la compra de quitarnos la ansiedad Ajo en polvo granulado, 67 Y lajo chino crudo, 10 euros Que lo voy a cocer yo, que está buenísimo, que me sale buenísimo Pero unos cuantos los corto a trozos y los congelo y ya tengo pues para lo que sea Para un arroz, para un espaguetín Para un salteado, para lo que quiera Tomates de pera para el arroz Que los rayos se los he hecho yo así Estaban unos 49 kilos 584 gramos, 87 centimos He comprado dos pimientos verdes para la patata lo pobre A unos 89 kilos 330 gramos, 62 centimos Y dos tomates de ensalada A unos 39 kilos 506 gramos, 70 centimos Mi niño, ve mi compra, que le gusta, eh Así que... Bueno, pues nada, ha sido todo por la compra por hoy Os dejo el menú semanal como siempre Muchísimas gracias por vernos, ya sabéis que os ha gustado Dale a me gusta, compartid y suscribiros para vernos Un día más en tal y canal Hasta el próximo vídeo Bueno, la verdad es que últimamente no sé por qué Voy atrasada una semana con la compra No lo sé la verdad por qué Porque este por ejemplo no es de la semana pasada Sino de la otra Pero bueno Por algún motivo estará así Vamos a echar un vistacito al menú Como ya sabéis dije que vamos a hacer una sopita de pollo Con la bandeja de preparado Que lleva puerro, que lleva apio, que lleva nabo Y bueno, pues lo que hacemos con la sopa Es que por ejemplo el lunes le echamos unos garbanzos Ya tenemos pues un puchero Y si le queda hecha unas patatas también Y para la noche pues tiene una sopita A nosotros nos gusta últimamente cenar por la noche sopita Y acompañarnos con algo, la tortilla aliada Los berberechos Otro día un sándwich Otro día un bocadillito de jamón En fin Que vamos haciendo de un mismo plato Partiendo la base de la sopa Pues vamos agregándole cositas Por eso últimamente las ceras no cambian mucho Porque la verdad es que las ceras no me estoy calentando la cabeza últimamente Ya que como os digo pues utilizo la sopa de base y luego le agregamos cosas Y si no hay sopa pues otras cosas Y bueno pues nada Eso es el lunes El martes el plato único que sabéis que hacemos De coliflor con atún, huevo duro, un poquito de aceite Ajo en polvo, perejil Que está súper bueno Luego el martes pues para cenar Teníamos salteado de esparreros con gambas Que ya sabemos que lo compramos en Mercadona Y que le podía añadir un huevo Para que sea revuelto El miércoles el arroz con pollo Que la verdad me salió bastante bueno Con la menestra, con la carne Lo hice en olla rápida Y desde que le he cogido el truquito a hacer en olla rápida Es mucho mejor Porque se ensucia menos Y vamos a mi me encanta como sale Las cenas ya veis que no las digo Porque bueno Ya digo que vamos variando un poquito Las cenas son los que más me traen por el camino de la amargura Pero bueno vamos intentando variar un poquito Y vamos cuando voy a comprar el sábado Digo pues mira esto y esto para la cena Así que por eso no está muy bien puesto tampoco en el menú Lo siento porque en esa parte pues no os pude ayudar mucho Pero es que la verdad es que con la cena estoy perdida A ver, ¿qué más? El jueves habicholas con patatas Y secretito a la plancha Que bueno el secreto pues nada Le quito la grasa blanca Lo hago a la plancha Y luego le hice un majaito de ajito y perejil Cuando la carne ya estaba hecha Lo eché por encima El viernes patata a lo pobre con huevo No lo hice Así que veréis que la semana que viene Volvemos a tenerlo Porque no me acuerdo que pasó Que me daría mi tía comida o algo Y no lo hice Y bueno pues el sábado ya sabéis Que hacemos nuestras harinas integrales Con gambitas Champiñones Y tomate natural Y bueno pues nada Pues eso es por todo Por este menú semanal Ya digo que llevo ¡Mamá! Que llevo una semilla de retraso Pero que de verdad No sé por qué Así que nada Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos En el próximo video de la compra ¡Hasta luego! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!